Más de 10.000 chilenos viven en Israel y la gran mayoría reside en Tel Aviv, la ciudad que anoche sufrió esta pesadilla luego de que el grupo jamás lanzara cerca de 200 cohetes debido a esta escalada de violencia que hay en la zona. Tamara Vilogrón con los testimonios. ¡Está sonando la arma ranana! ¡Lora acá, mierda! Vivir entre sirenas de alarma, escapar para salvar tu vida y tener segundos para refugiarte en un búnker, así es como describen algunos chilenos las dramáticas horas de tensión en el Medio Oriente. ¡Mierda, mierda, mierda! Voy a esperar para acá. Yo salí anoche de mi casa porque no podía estar. Se abrió un corredor para poder salir porque están disparando con morteles, son Nuntet que se llaman. Nuntet son cohetes teledirigidos, entonces son muy precisos. No te puedes quedar en la casa porque tu casa se levanta como ¡boom! suena. Entonces ya la última guerra, mi casa la destruyeron. Y es que son más de 200 los cohetes que ha lanzado en las últimas horas la organización palestina Hamas desde Gaza hacia Israel. Cecilia vive hace 29 años en una comunidad kibbutz a solo 700 metros de la franja de Gaza. Es terrible decirlo, pero estamos acostumbrados. La gente de Tel Aviv, la gente de la ciudad, digamos, las grandes ciudades no están acostumbrados. Concha, mira todos los que hay, weón. A pesar que Israel tiene un sistema de misiles que logra destruir en el aire la mayoría de los cohetes de Hamas, la escena causa pavor en los distintos barrios judíos. Sivan es una chilena que vive en Farzabá, a 20 kilómetros de Tel Aviv y a 100 de la franja de Gaza. En la madrugada, más de una vez, tuvo que correr con sus hijos a protegerse al refugio de su edificio. No sabemos cada cuánto es y sabemos que tenemos un minuto para protegernos. La gente que está al lado de Gaza, más en el sur, tiene 15 segundos. A medida que se va ampliando el rango, se amplía el tiempo. Ojalá pudiéramos predecir, lo que sí podemos es prepararnos y ducharnos rápido y que los niños estén, digamos, siempre con comida a mano, con agua a mano. Había pasado una vez en 2014, una, dos, tres veces, pero no, pero un misil, dos misiles. Nosotros tenemos un sistema que se implementó justamente en 2014 que se llama Cúpula de Hierro. Es un sistema antimisiles que lo que hace es detectar un radar que detecta que sale un misil de Gaza la velocidad a la que viene y se dispara un contramisil con un radar de calor. Bombardeos israelíes han causado una treintena de muertos en Gaza, entre ellos varios niños, mientras que los cohetes de Hamas han quitado la vida por lo menos a tres personas en Tel Aviv. Para Raquel, que lleva 21 años viviendo en Israel, el daño no solo es físico, también mental. Israel está bajo fuego ya dos días seguidos y nunca había sido así. Un desastre, con muertos, con casas caídas, con... Recién estamos saliendo del corona y con mucho orgullo se puede decir eso y otra vez estamos metidos adentro con mucho miedo a qué nos pasa. O sea, yo hoy día fui a trabajar porque soy psicóloga y justamente yo tengo que ayudar a todos los chiquilines que están con crisis de pánico, con fobia. El consulado de Chile en Tel Aviv ha estado en contacto con la comunidad y afortunadamente no se han reportado víctimas o chilenos heridos. ¡Gracias!